Surfboard, surfboard Que tan cool es mi nuevo cuadro Desde ya les pido las mil disculpas Porque no se como va a salir este video Mi querida hermanita No esta disponible hoy para ser mi camarógrafa Entonces, estoy sola Y vamos a aprender a hacer A de dibujar las cejas Me costo mucho hacer esto Desde siempre tuve el trauma De que tengo los párpados muy pequeños Con este cambio que hice Es como que puedo inspirarme un poco más Lo que si les aconsejo es que Pueden distintos tipos de cejas No se queden enfrascados En la forma que tienen O sea, pueden probar distintos estilos No les digo que se peleen las cejas como a hoyo Porque eso ya en serio es poder Encuentren una forma que Les favorezca más al otro Con un toque de sombra O un poquito de lápiz Cada día No les quita nada Dos minutos Super cute Y sin nada más que agregar Let's get started Lo primerísimo que vamos a necesitar Es un lápiz para cejas Estoy usando uno en el tono Marrón oscuro Nunca, nunca Cae en el error de usar negro Porque No es lindo Empezamos delineando La parte inferior de las cejas Suavemente Y alargamos un poquitito Ahora delineamos La parte superior de las cejas Siguiendo la forma natural Vamos uniendo con la línea inferior Y rellenamos con el lápiz Con un cepillo de cejas O una varita de máscara desechable Empezas a cepillar tus cejas Ahora con sombra marrón Y un pincel de ángulo Empezamos a sellar el lápiz Y rellenar toda la ceja Y por supuesto Repetimos el proceso Del otro lado Y le damos Definición con un poco de corrector Guau Pero que cejas más decentes Mucho mejor, eh Y si Eso es Todo Fue el tutorial más rápido Que hice mi En serio Es demasiado lor Y si Espero que hayan aprendido algo Hoy Espero que intenten hacer esto Disculpenme por haber tardado tanto Síganme en Instagram Twitter Facebook No, mentira En Instagram no más Solamente les voy a hinchar Para Instagram En caso de que quieran estar al tanto De los tutoriales que voy subiendo Entonces ahí Voy avisando Gracias por ver el video Gracias por la buena onda De siempre Gracias por todo Les quiero Son hermosas Ya, eso Bye Bye Bueno, dos cositas No debes pensar Acá estaba en la puerta Estaba en la puerta Estaba en la puerta Amo No me hagas esto Por favor No Quieto Quieto Que es Un marrón azul Marrón azul Hija ¿Por qué no puedo hacer eso? Ay, qué rabia Bien, entonces Bien, cámara ¿Quién es? Oh, Dios mío Eso está bien Tan diferente es El tono de mi rostro Con mi mano Con el de mi mano Sí, and so This is a lie No, no No, no Bueno Bye now